Bienvenidos a este nuevo programa de la Matrix del Misterio. Hoy tenemos para compartir con todos ustedes este especial que está basado en este artículo del sitio Stillness in the Storm, an agent of conscious evolution. Un agente del despertar o de la evolución de la conciencia aún en la tormenta. Bueno, como pueden observar, nos encontramos aquí con una historieta que dice Good morning everyone. Bueno, saluda allí. Mi nombre es Chance Wenling y soy el señor asistente de alguien de apellido de La Mancha. Esta persona, que es de origen chino, de nacionalidad china, que ha sido seleccionada para invitar a realizar una especie de tour de seguridad de tipo P4 en este laboratorio. Esto que me pareció sumamente interesante compartir con toda la gente de La Matrix del Misterio. Esto, la verdad, que no ha sido muy difundido. Yo ya he compartido con ustedes otras publicaciones, como la etapa de The Economist, bueno, entre otras cosas más. Pero aquí me pareció que ya esto era sumamente burdo, comisionado por la Unión Europea en el 2012. Aquí tenemos el artículo que titula Programación Predictiva. Extraña pandemia pronosticada por el COMI financiado por la Unión Europea con globalistas como salvadores. Estamos en medio de una guerra. Esto lo voy a explicar. Una guerra no es una guerra con armas como estamos acostumbrados por lo general, sino que es una guerra de patriotas versus globalistas, estos dos bandos. Y en uno de estos bandos estarían los globalistas, que aquí vendrían a formar parte de los globalistas, como lo presenta este artículo, entre otros, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, todas estas agrupaciones que defienden ciertos intereses que parecen contraponerse a otros intereses, como serían estos de los llamados patriotas. Estamos ante la existencia de esta lucha entre un Estado profundo, un Estado en las sombras, un grupo de poder elitista, y, por otro lado, las naciones que no quieren plegarse a las normas y a las disposiciones totalitarias que estos señores pretenden imponernos a todos a través de sus múltiples e infinitas, diría yo, simplemente argucias con tal de salirse con la suya y tener a su cargo un gobierno mundial. Aquí tenemos, entonces, este cómic de 2012, donde se predice exactamente lo que se desarrolló con la supuesta pandemia mundial del COVID. Sin embargo, en esta presentación propagandística, burócratas globalistas salvan el planeta. Steve Watson publica este post que ya van a ver. Se llama el cómic Infectados. Producción del brazo de cooperación internacional y desarrollo de la Comisión Europea. No estaba destinado al consumo público. Esto es algo sumamente interesante. No fue esta una publicación dirigida a las masas. Fue interna. Se distribuyó dentro de la Unión Europea. Solamente cientos de cómics se realizaron y fueron distribuidos. Claro, tampoco la idea era de ser tan obvios, ¿no es cierto? La descripción de esta extraña publicación, si bien la historia puede ser ficticia, está entrelazada con alguna información objetiva. Claro, obviamente, el plan que ellos ya habían puesto ya en movimiento, seguramente esto fue planificado hace muchos años, este plan de terrorismo biológico que implementó esta gente. La novela gráfica muestra científicos de un laboratorio de China que experimentan con patógenos mortales. Fíjense, ¿no? China, los virus, los laboratorios, ¿no? Es increíble, la verdad. Eso te invita a dar un paseo por el laboratorio. Mi nombre es Chen, soy la asistente, vengan al paseo, aquí los podemos observar. Científicos aquí están trabajando, están experimentando con patógenos que no tienen vacunas. Básicamente es lo que está diciendo. Habla de las precauciones, aquí que se deben tener, son antes estrictas. Ahora bien, acá viene una parte que es sumamente interesante, que hablan de un viajero del futuro. Hay un personaje de este cómic que viaja en el tiempo desde el futuro alertando a las autoridades sobre la próxima pandemia y presenta un antídoto, un antídoto. No, no, esto es increíble. Antes de convertirse rápidamente en el objetivo de los oportunistas que quieren robar la cura y venderla a las compañías farmacéuticas. Es increíble como ellos incluso en todo, la verdad. Entonces ahí está el viajero del futuro, que ya viene con el antídoto. No van a alargar semejante experimento si no tiene un antídoto. No solamente una vacuna, sino un antídoto también. Así que bueno, bien, bien gráfico todo el asunto. Este viajero del futuro. Esto de los viajeros del futuro, trayendo información, mensajes, etc., es una argucia bastante usada por esta gente. No es la primera vez que la veo. Tampoco el hecho de apelar a cómics. Ellos ya han apelado a otro cómic para instalar la idea de los viajes en el tiempo. Apelan a estos viajeros del tiempo. Aquí lo tenemos al viajero del tiempo. Con, fíjense, la cantidad de frasquitos. Parece una bomba que va a estar por explotar. Está la cantidad de frasquitos allí con las pócimas. No, increíble. Dice aquí en estos tubos. Tengo este nuevo material biológico que puede curar cualquier pandemia. Dice que antes de que ocurra, deben tomar todo tipo de decisiones políticas para asegurarte que en el futuro jamás sea el futuro del cual yo vengo. Como que hay una línea de tiempo en el cual esto sucedió y él viene de esa línea de tiempo y dice que no tiene que suceder. Se entrega de ese material. Dice, la historia presenta la transmisión de un nuevo virus de animales a humanos en un mercado lleno de gente. País tropical en Asia muestra los dibujitos, las personas. Alrededor del 75% de nuevas muertes de humanos tienen su origen en el reino animal. Como que pone un acento en la relación de los animales con los humanos. Como que de allí provendrían una buena parte de las enfermedades mortales para los humanos. Ellos ponen el eje allí. ¿Cuándo sabemos que en estos casos de estos virus en realidad no tiene nada que ver los animales? Son realmente virus diseñados en laboratorio. Esto sería totalmente falso. Estas enfermedades prevalecen más en estas regiones más densamente pobladas. ¿Qué nos hace pensar? ¿Cuáles son los lugares que ellos eligen para experimentar con estos virus? Obviamente en los lugares donde hay más personas. Lugares más densamente poblados. De hecho, el más densamente poblado, por supuesto, China. Es decir, que eso estaba diseñado de esa manera. Dice que simplemente los lleva para mostrarles cómo es tan fácil que estas enfermedades se pueden parcir en la población gracias a ese vínculo con los animales en estos mercados. Dice, imagina si estuvieras infectado en este mercado por un nuevo agente contagioso. Dice el principal asesor de la UNU sobre enfermedades contagiosas. Y agrega, probablemente ni siquiera se dará cuenta hasta el final del periodo de incubación. Esta publicación sugiere que los viajes aéreos exacerbarían la propagación de la enfermedad. Como diciendo que se va a esparcir por todo el mundo debido a los viajes. Parece ser que uno de los puntos de esta gente es evitar que las personas en el futuro viajen. Esto me pareció sumamente extraño. No solamente que las personas permanezcan en sus casas. Que en lo posible no salgan. Que en lo posible haya distanciamiento social. Que en lo posible no se trasladen. Esto, la verdad que llama mucho la atención. ¿Cuál será el verdadero objetivo que hay detrás de todo esto? Dice que, bueno, se muestra el fracaso de una organización de salud global para actuar rápido y así detener una supuesta pandemia. Claro, por supuesto no van a querer detenerla tan rápido porque quieren que muera gente. Dice al final de la epidemia casi un billón de muertes fueron reportadas. Fíjense a lo que apuntan. A un billón de muertes reportadas. Tan devastador como fue, no produjo la extinción total de la raza humana. Bueno, dicen como todas las organizaciones de salud fallaron. Como se esparció la enfermedad. Y aquí hay una parte que es terrible de lo que dice. Que predice medidas de seguridad draconianas. Incluso el distanciamiento social. Que hacen que la vida cotidiana sea totalmente insoportable. Es decir, las medidas de seguridad, ellos se encargan de esto también. Que las medidas de seguridad hagan la vida del humano totalmente insoportable. Así son de perversos estas personas. Realmente el nivel de maldad, de perversión, es totalmente, ¿no? Yo creo que incognoscible para una persona normal. Porque esta gente no es normal. Cómo se fueron probando distintas ideas. Y cómo la solución era el distanciamiento social. La separación entre los humanos. La gente al final no quería viajar más en colectivos, en buses. Entonces utilizaban autos y se producían unos desastres en el tráfico. Y bueno, y más contaminación. Como si eso fuera el problema. Dice que el artículo concluye con una audiencia en el Parlamento de la Unión Europea. En la que Bruselas presiona por una cooperación europea. Más integrada en asuntos de salud global. Como apunta a una integración de Europa. O a una sumisión de Europa posiblemente. A la Unión Europea. Reflegando una iniciativa de la vida real. Conocido como una salud. Apuntan a una salud mundial. Siempre unificando. Esa es parte de la supuesta filantropía que tienen estos enfermos. Declaro esta sesión. Bueno, menciona a la secretaria. Blablabla. Este momento histórico. Colega, damas, caballeros. El peor accidente en la historia de la humanidad. Ha sido controlado en unas semanas. Y luego de algunas pérdidas tristes. Muchos millones de vidas se han salvado. Obviamente que se imaginan que sucedió. La vacuna, por supuesto. Los globalistas son elogiados por ayudar a desarrollar y distribuir una vacuna al mundo. Chan de chanes. Ahí se hicieron toda la película. Bueno, gracias por estar aquí en persona. La vacuna, bla, bla, bla. Bueno, no, no. Las conversaciones no tienen la más mínima importancia. Espero que todos estén en buena salud. Bla, 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 bla. Que se paran de susurrar y que escuchen a nuestros líderes políticos. Bueno, toda una cuestión política detrás de todo esto. Que se ha sido limitado a menos de un millón de humanos de vidas humanas. Y que el virus se ha detenido en exactamente seis semanas. La producción de vacunas. Bueno, ahí entra la industria farmacéutica, bla, bla, bla. Dice que el miedo que esto ha creado puede volverse algo bueno. Dice que se han integrado en estos distintos espacios. En la aproximación a la salud. Pero sí apunta a The One Health. O a una unidad en el tratamiento de la salud mundial. Básicamente, los globalistas con sus teorías. 2020, la Unión Europea cedió a China. Y se inclinó ante la censura con respecto al brote del virus. Es decir, se callaron la boca. Dejaron que el virus se dispersa en la población. Por supuesto, porque ese era el objetivo. Y también ha sido fuertemente criticada por Estados Unidos. Los expertos por fallas en la burocracia interna. Bueno, de hecho, hay que decir que ha desaparecido gente. Ha habido muertes misteriosas. Jamás se hizo una verdadera investigación con respecto al paciente 1. ¿Qué sucedió? Y, bueno, todo se ha mantenido bajo la más estricta reserva. El jefe científico de la Unión Europea incluso renunció. Debido a la inepta respuesta al coronavirus de la institución. Más allá de que se los coloca allí a los globalistas salvando el mundo. La realidad es que el mundo termina en una muerte atroz en masa. Y en una tiranía global. Como para estudiarlo. Que, bueno, que realmente pinta el plan, ¿no? Ellos utilizan de esta manera su creatividad para concretizar a través de los diseños, a través de los textos, ¿no? El futuro que ellos están co-creando. Y esto lo hacen con años de anticipación. Entonces, acá nos están mostrando cómo se hace una programación predictiva. O sea, yo les propongo a toda la gente que sepa crear, que sea creativa, hagan memes, hagan dibujos, hagan... Pásenselas entre todos en la red. Visualicen, visualicen. Con toda la mayor fuerza posible. Nosotros no tenemos los años que esta gente tiene para salir adelante. No tanto con respecto a los efectos del virus, pero sí con respecto a la cualidad de regímenes totalitarios en todo el planeta. Y cómo se ha logrado que la población se vuelque en masa hacia esa supuesta nueva normalidad que ellos tratan de imponer como sea. Sin el menor justificativo real. Básicamente, ellos han logrado eso por tantos años de programación predictiva a través de las películas, a través de estas tiras. Ahora vamos a compartir con ustedes entonces esto que es una película. La película se llamó Contagio. Aquí tenemos el tráiler de la película. Es increíble porque en la película aparece incluso el murciélago. El murciélago interviene. Voy a adelantar un poco. Fíjense, con un solo roce. Dicen que se da el contagio. En este caso era a través del tacto. El virus sin vacunas, sin protocolos, sin tratamientos. Como comienza a esparcirse. Bueno, sabiendo esta película, más que analizada, yo creo que estamos en momentos ya directamente de comenzar nosotros a co-crear esa línea del tiempo alternativa para no dar el brazo a torcer. Y que esta guerra que ellos han comenzado a perder. Que por enésima vez nos levantemos los humanos y que no permitamos que esta gente se salga con la suya. Que comencemos desde ya a co-crear entre todos una nueva realidad. Pido a toda la gente que sepa filmar, que sepa hacer cartoons, cómics, historietas, memes, lo que sea. Que comiencen a hacerlo, comiencen a subirlo a sus redes sociales. Cómo esta gente se quede con las ganas. Cómo esta gente pierde esta batalla. Y cómo la humanidad vuelve a la normalidad. Pero a la verdadera normalidad. A la única normalidad que existe. A la normalidad donde todos somos simplemente humanos. Tal cual somos. Y sencillamente humanos. Nada más que eso. Déjenme sus comentarios. Allí abajo. Compartan este video. Compartan este material. Yo creo que esto hay que decirlo. No nos tenemos que guardar esto. Ellos practican la relación predictiva. Y nosotros también podemos hacerlo. Para co-crear un mundo mucho mejor. En el cual podamos no simplemente llevar una vida insoportable. Como es el objetivo de esta gente. Perversa y enferma. Sino llevar una vida total y completamente feliz. Felices y libres. ¡Gracias!